Hola a todos, aquí estamos una vez más para traer no una crítica, sino el rechazo total a los diputados de ARENA y del FMLN. Los monstruos, los criminales, los asesinos, la basura, los sinvergüenzas, los delincuentes. Eso es poco lo que le podemos llamar a estas anomalías que tenemos como diputados en El Salvador. La constitución dice que en caso de que hayan pandemias, en caso de que haya catástrofe, invasión, guerra, todas las libertades quedan suspendidas. En este caso es de poner medidas de seguridad para salvar las vidas de los salvadoreños. Pero estamos viendo que estos estúpidos yo no los puedo tratar de otra forma, porque eso es lo que son unos malditos. Intentar levantar las medidas de seguridad en El Salvador es atentar contra la vida de todo el pueblo salvadoreño, porque todos sabemos lo que pasó en China. En China reabrieron los negocios y lo que pasó fue que se incrementó, se cuadruplicó el problema. Se redobló, murieron más. En los Estados Unidos acaban de abrir, ya van 22 estados donde se ha cuadruplicado la contaminación. El asunto no es en reabrir, el asunto es que las personas se descuidan. Y yo quiero hacer este llamado a los sinvergüenzas estos, que si ellos están levantando la cuarentena, pues háganlo. Pero quítense las mascarillas ustedes. Yo quiero que ustedes salgan, así como están presionando al presidente Nayib Bukele, que quite todas las medidas de seguridad. También ustedes quiten las mascarillas, así como salgo yo. Sin mascarilla, así, así, la neta. Yo los quiero ver a ustedes allí, que salgan a los medios de comunicación normal, sin mascarillas. Yo quiero verlos así, así como están presionando que van a levantar la cuarentena. Así también los quiero que actúen como hombres, que se paren como hombres y que salgan hablando sin mascarillas. Para ver qué pasa. Eso es lo que yo quisiera ver, a ver qué pasa. Porque todos los salvareños sabemos que levantar la cuarentena en El Salvador es atentar contra la población civil. Prácticamente todo el pueblo salvareño. Y lo que yo puedo decirle a los salvareños allí en El Salvador es que no obedezcan ninguna etapa, ningún paso a estos delincuentes. Porque estos delincuentes lo que quieren es que ustedes se contaminen, se mueran y ellos quedar como reyes y entregarle a El Salvador al comunismo que se encuentra en Nicaragua. Así es de que, hermano salvareño, hacerle llegar estos videos a estos delincuentes, porque eso es lo que son. Ellos no solo son delincuentes, son asesinos en serie, son personas criminales. Sabemos bien que están diciendo que se van a postular para diputados, pero eso no va a suceder. Porque el pueblo salvareño este 2021 los va a sacar. Lo que más le pedimos al señor presidente Nayib Bukele es que les cancele toda visa para cualquier país del exterior. Que les cancele las cuentas bancarias en cualquier país donde se encuentren. Porque estos delincuentes están pensando en escapar. Así como lo hizo el delincuente Cifrido Reyes. Exactamente lo mismo van a hacer uno por uno. Y antes que estas cosas pasen, lo recomendable es que a estos delincuentes se les cancele todo. Y ya que piensan en atentar contra la población, pues bien, estarían violando la constitución. De hecho, nunca la han obedecido. Son transgresores de la constitución política de El Salvador. Así es de que, esta es mi respuesta en contra de la lady Chafik Handal. Los dipurratas, los dipurratas, los dipurratas, los dipurratas, los dipurratas, los dipurratas, tanta basura que no les puedo seguir mencionando. Porque todos para mí, Chafik Handal, Beltrán Bonilla, el Chato Vergas, digo el Chato Vargas. Para mí, todos son basura, la que no ocupamos. El pueblo salvareño no ocupa estas basuras. Y como no las ocupamos, no las necesitamos. Este de 2021, los vamos a sacar. Porque he recibido mensajes de que no sigamos haciendo videos, que los vamos a sacar el 30 de junio. No, los vamos a torturar, los vamos a castigar, les vamos a dar su merecido y los vamos a ver en la cárcel. Mariona, unos dicen que los quieren ver que lleven vaselina. Pero yo les digo que Chico Diablo en Mariona, siempre a los prisioneros delincuentes, él usa grava. Por eso es que yo les digo a algunos de mis amigos, no, no, vaselina no. Grava tenemos que utilizar para estos delincuentes, especialmente la cúpula del FMLN. Esos son los que yo estoy más ansioso, que vayan a la cárcel. Allí es su casa. Bueno, por mientras, ¿verdad? Pero como estos no se quieren ni arrepentir, el diablo los está esperando también allá en el infierno. Porque eso es lo que son, candidatos del infierno. Hijos de Satanás. Gracias, hermanos salvareños, por enviarle este mensaje a estos delincuentes, transgresores de la ley. Que sigan levantando la cuarentena. Que sigan atentando contra el pueblo salvareño. Nosotros siempre les pasaremos la balanza a este 28 de febrero, que es día domingo del año 2021. Gracias por suscribirte al canal de Toro Salvador.